¡Arranca! Desde pequeño he llevado este peinado y, bueno, pues, o sea, me gusta. Nunca he pensado a cambiar y tampoco, o sea, estoy a gusto con esto. ¿Presumido? Justo presumido, no. No, es que, por ejemplo, para ir a la escuela no me he peinado. Me estás tocando como en tu casa. En el calentamiento está muy a gusto, está como en casa y así, tranquilo. Suena precioso, así que, así quieres que lo hagas ahí arriba, ¿vale? Vale, o sea, solo con guitarra, ¿no? Solo con guitarra, sí, porque la tocas bien, la guitarra. Vale. Y si te dicen que la tocas mal, dile, me ha dicho uno de abajo, que la toco muy bien. Ahí no tenía nervios, pero luego ya cuando entraba en el tribunal, pues, nervioso, bastante nervioso. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ah, está bien. Qué bueno, pero también te dan confianza. El trato es muy, muy bueno, entonces, no me imaginaba que me iban a tratar mal, pero no como me están tratando. Muy bonito. Muy bien, ayer. Gracias. Tú estás a gusto con la guitarra acompañándote, ¿verdad? Me he quedado bastante a gusto. Gracias. Ya tranquilo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y a ver, a ver, a ver si toca un botón, no tengo… No, está bloqueado. No te preocupes que yo te voy a dar el micrófono para que no puedas romperlo ni hacerle nada. Ahora, yo en este momento no estoy nervioso, pero a ver qué pasa en ese… el día que voy a grabar. A ver… Qué guay. Muy bonito. He entrado y me he quedado un poco ciego, con muchas luces y todo, pero muy a gusto. Hola, soy el de… Ay, mamá, qué bien, por favor. Soy ese. Soy ese. Soy el que… Sí, sí. Te pondré tranquilo allí, no aquí. Vale, perfecto, perfecto. Pues sí, te acompañas aquí para… Sí, bueno, si quieres, sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Qué cantas? Cómo hablar de Amaral. ¿Con cresta? Sí. Perfecto, perfecto. Pues es que no puedes decir nada mal, tío. Muchas veces me dicen, imagínate, pues tú de cantar metal, y pues no. Pues yo canto pop, pop nacional, internacional. Al final la apariencia, pues, engaña. Me encanta la canción que ha elegido, me encanta que se acompañe y además se le ve que es buenísima persona, que es un niño muy bueno. Estoy encantada. Se oye bien. Se oye muy bien. Sí. Sí. ¿Tú qué sientes? ¿Por qué? Bien, no, es que sin más. Es que a veces me suena como que echo mucho aire. Cuando estás pegado se oye todo, pero no te preocupes por la respiración, es normal. Van a alucinar cuando se dé la vuelta, porque se van a dar la vuelta. Me encanta. Muchas gracias. Voy pa' allí. Hombre, pues todos queremos que nos cojan, pero yo creo que al final lo importante es disfrutar y aprender de la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!